Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por estas imágenes y por este sonido escuchemos este sonido hoy os traigo una receta express de un arroz salteado con verduritas y chorizo que ha quedado super rico, lo acabo de probar así que no me enrollo más y si queréis ver como lo he preparado pues ya sabéis ¡acompáñadme! bueno y bienvenidos a una nueva receta, esta también es de aprovechamiento la verdad es que el otro día vinieron amigos a hacer barbacoa a casa pero resulta que trajeron un jamón de 5 kilos y pues de estos que están hechos al horno y pues claro, nos sobró toda la carne que íbamos a hacer en la barbacoa porque evidentemente con un jamón de 5 kilos ya no íbamos a cocinar nada entonces tengo por aquí estos choricillos que los voy a hacer en arroz, ¿vale? tengo por aquí preparada la paella y como me quedaba todavía una bolsa de calabacín del huerto de Isabel que lo tenía picado y congelado todavía me quedaba también cebolla picada y congelada por aquí también hay un poco de ajo picado y congelado pues lo que voy a hacer es abrir los choricitos, sacarles la carne pasarlos por la sartén con un poco de bacon las verduras y lo voy a hacer en arroz como si fuese un arroz pero como no tengo caldo ahora mismo aquí tampoco, ni de pescado, ni de carne, ni de verduras no me queda ningún caldo lo voy a hacer simplemente con agua que como tiene todo esto, que tiene mucho sabor yo creo que quedará bien así que no me entretengo más vamos a abrir los choricitos le sacamos la tripa para dejar solo la carne y empezamos para ir adelantando voy a ir encendiendo por aquí el fuego y voy a ir cocinando el bacon vale para que... pues bueno no se lo voy a poner todo, un poquitito solo así como la mitad porque ya va a tener mucha carne esto bueno no se va, venga se lo he hecho todo porque si no me va a quedar este resto aquí vale, esto voy a dejar que coja calor ahora de momento no le voy a poner aceite porque como es el bacon, pues ya con la propia grasa que se vaya haciendo las va cogiendo marcha el bacon vamos a abrir los choricitos y como os digo mi intención es a ver que tal se comportan voy a ver si los puedo abrir y quitarles la tripa no se que tal será uy, esto va a ser muy difícil creo que los voy a tener que hacer con la tripa porque está super adherida cambiamos de plan es que esto a veces hay que mirarlo a veces uno piensa voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no es tan fácil así que voy a sacarlos no se si los usaré todos o les dejaré a Gabri dos o tres para esta noche por si se los quiere hacer en la barbacoa o en un bocata bueno, voy a picarlos yo había cogido la puntilla pensando que simplemente iba pues eso a sacar de esa tripa pero como no puedo pues lo que voy a hacer es picarlos y voy a ver si me sirve la puntilla si no pues cambiaré de cuchillo pero bueno, aparentemente sí que sirve así que los voy a abrir así y los voy a dejar en taquitos voy a hacer lo mismo con los otros los dejamos en trocitos de este tamaño bueno, vamos con un nuevo cambio de planes porque ya tengo por aquí cortados todos los choricitos pero parece ser que hay bastante hambre con lo cual voy a improvisar algo mucho más rápido como no tengo un caldo así rico pues he pensado que en vez de hacer el típico arroz de paella lo voy a hacer frito vale un arroz salteado entonces tenía arroz congelado del de Mercadona lo voy a meter en el micro que esto se hace en tres minutos y así podremos comer en nada en quince minutos tengo la comida hecha por aquí el bacon ya marcha ya veis que bien así que voy a ir añadiendo el choricito también y ahora añadido también las verduras voy a dejar que esto suelte un poco la grasita porque seguramente cuando eche las verduras se me va a bajar bastante la temperatura por si quieres que no les va a congelar ahora sí que le voy a poner un poquitito de aceite no mucho se va a coger un montón de sabor lo vamos a dejar así y aquí en el microondas vamos a poner los tres sobrecitos de arroz tres minutos le voy a poner un pelincito más tres veinte porque como son tres para que no se me quede crudo ahora que esto ha cogido ya cierta marcha que ya veis que el choriquito empieza a estar ya más tostadito voy a añadir el calabacín que ya os digo que esto va a tener agua y se va a tener que evaporar pero bueno añadimos el calabacín que se acabe de descongelar y dejaremos por supuesto que se va a por el agua pero por eso quería primero tostar la carne para que ya tuviese ya estuviese marcada ¿sabes? porque si no luego es más complicado añadimos también la cebolla y el ajo y lo voy a dejar un par de minutitos para que se evapore el líquido que va a dejar veis que deja un poco de agua ya es que no evidentemente la verdura congelada va a soltar un poco de líquido así que lo voy a dejar un par de minutitos hasta que se pueda volver a saltear todo bien y bueno ya veis que este arroz otra cosa no pero material va a tener bueno y mirad esto como sigue ya se ha evaporado la mayor parte del agua de las verduras así que ahora lo que voy a hacer es saltearlo dos o tres minutitos para que todo el sabor quede concentradísimo y que las verduras también tengan tiempo de hacerse acaba de pitar el arroz también así que esto de momento lo dejo así y vamos a esperar bueno y mirad que pinta que diferencia ya esto está tostadito ha dejado toda la grasita el chorizo y las verduras ya están tiernas así que vamos a añadir lo he tenido a fuego fuerte todo el rato vamos a añadir el arroz ahora rebañaré bien las bolsas pero bueno vamos añadiendo y ahora simplemente lo tenemos que saltear todo junto ¿vale? no creo que le haga falta aceite ¿vale? yo creo que con lo que tiene es suficiente pero cuando lo tenga todo mezclado ya miraré lo voy a probar también por si le quise falta algo de especias aunque no creo porque el choricito le habrá dado un montón de sabor así que ahora simplemente es cuestión de ir salteando y ya veis que colorcito tan rico nos deja y no voy a hacer nada más le vamos a comer el plato único porque con todo este choricito yo creo que sería suficiente vale y lo que sí que he visto que le hacía un poco de falta es sal así que le voy a poner un poquitito y ya lo tendríamos listo ¿eh? ya veis que en un momento nos hemos preparado un platito bien rico y contundente ya os digo yo que con esto os llenáis con solo un platito así que nada lo voy a dejar un minutito más para que se tueste un poco también el arroz y lo servimos y ahora sí ya tenemos el arroz en su punto a mí me gusta cuando lo hago salteado lo voy a enseñar que me quede un poco tostadito ya veis y esto simplemente si lo tenéis un minutito a fuego fuerte pues ya lo conseguís lo vamos a ir sirviendo ya veis que sueltecito queda tiene muy buena pinta bueno ya está aquí el vídeo que espero que os pueda servir si tenéis los ingredientes por casa o si directamente queréis hacerlo es una manera de hacer una comida rápida fácil ya veis que yo improviso muchísimo en la cocina tenía una idea completamente diferente lo he cambiado de hecho en un principio iba a hacer macarrones pero no me apetecía porque ya los había hecho con chorizo así que bueno para que veáis que con cuatro cosas sacamos la comida adelante y pues nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también en mi cuenta de Instagram que la veréis salir por aquí y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!